Así es, nos encontramos con la doctora Rainoso, si ella es la que está representando a una mamá de tres hijos, bien lo aclarabas vos, un hombre que intentó salir, intentaba salir del país, había avisado que se iba a ir a España por cuestiones aparentemente laborales, pero sin abonar toda la cuota alimentaria de sus tres hijos, que viven allí en el valle de Punilla, desde el año 2017 que se debe la cuota alimentaria. Ustedes se recordarán que un tiempo atrás, no me acuerdo los meses, pero también un hombre intentó salir del país con su nueva familia, con destino a Disney, y fue imposibilitado de salir del país en el aeropuerto. Bueno, esto fue antes, cuando se enteraron que se iba a España, le dijeron a usted, no se va absolutamente a ningún lado. Doctora Rainoso, muchísimas gracias por venir. Bueno, es muy importante esta determinación que se ha tomado en el juzgado de Cosquín, en el juzgado familiar de Cosquín, obviamente con una importante intervención por parte suya a su representada. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, agradezco la oportunidad a toda la producción de Lagarto Show, que me dan de poder difundir estos hechos que son muy importantes para este tipo de problemática. Sí, esta decisión emanó del juzgado civil comercial, consideraciones familia, de segunda nominación de la ciudad de Cosquín, del juez Francisco Martos. Cuéntenos un poquito qué ocurrió en el caso. Esta familia se separa, y la señora queda con los tres niños, y no recibe la cuota alimentaria desde el año 2017. Exactamente. El divorcio es la mitad en forma bilateral, quiere decir, por acuerdo de ambos, se conviene sumas determinadas, en concepto de cuota alimentaria, abonar mensualmente, como corresponde, como es corriente. Este hombre comenzó abonando, habrá abonado un par de meses, y después decidió que no iba a abonar más la cuota. Y así lo hizo, efectivamente, nunca más pagó. ¿Esta persona se decretó insolvente? Sí. En el transcurrir de las tramitaciones, porque estos trámites tienen distintas etapas procesales. Mientras elaborábamos la ejecución de ese ente, si tratábamos de margarlo, esta persona produce la transferencia de sus establecimientos comerciales, y algunas otras cosas, a favor de un tercero. ¿Es una persona que estaba económicamente bien? Sí, es una persona que está económicamente bien. Él y su familia. Gracias. Doctor, están escuchando aquí la doctora desde el móvil. Hola, doctora. Muy buen día. Me parece muy interesante, y sobre todo en una época en la cual estos casos cada vez se van replicando más, ¿no? Y que hay mucha dificultad. Digo, en algunos casos a veces los padres no pueden, y les cuesta mucho. Pero en este caso el padre podía, el dueño de establecimientos comerciales. Digo, usted toma el caso y lo lleva ahí. ¿Cómo hace una mujer común, que está pasando por lo mismo que le ocurre a esta otra mujer, para poder hacer valer sus derechos? Bueno, en principio mi clienta, la mamá de los chicos, es una mujer común. Es una persona íntegra, una persona, una madre emocionalmente equilibrada, consciente de lo que le tocó pasar. Ella trabaja y gana, evidentemente, un salario o un ingreso bastante básico, con el cual procura que sus niños puedan acceder también a las cuestiones básicas. Obviamente que los chicos, ante el incumplimiento del papá, han bajado su nivel de vida, que era lo que debía garantizarse después del divorcio. Bueno, y todas las mujeres tienen esta posibilidad, porque los abogados que nos dedicamos a hacer estas cosas, tenemos ciertas pautas para trabajar, al menos en mi caso, no quiero generalizar. Pero sé que otros colegas también tienen determinados métodos que le permiten a las mujeres, que aunque no tengan dinero, puedan contar con el profesional, que las contenga y las ayude en esta situación. Bueno, esto es importante, la pregunta que usted me hace, porque todas las personas tienen acceso a la justicia, y esto no es letra muerta, esto se traduce en la realidad. Lo que pasa es que a veces es una decisión complicada, influyen muchos factores en estas decisiones. Doctora, buen día. Yendo al caso puntual que usted atiende en este momento, ¿esta persona, el hombre en cuestión, tiene previsto viajar a España para erradicarse allí, verdad? Así es. Así es, porque esta persona, en alguna entrevista ocasional que yo tuve con él en mi oficina jurídica, él me lo manifestó personalmente. Bueno, y en el caso... Y así yo empecé a pensar que esto no podía ocurrir. Claro, la segunda parte de la pregunta sería, si la justicia hace, bueno, obviamente se lo impide, como usted está contando, pero si esta persona se pone al día con lo que debe, debe dos años de cuota alimentaria, si se pone al día y se va, ¿cómo se asegura su clienta de que va a seguir cobrando después cuando se erradique en España? Comprendo. Bueno, esta persona va a tener que pagar, para poder salir del país va a tener que pagar la deuda más todos los accesorios legales, ¿no? Intereses, costas, y además garantizar el cumplimiento de los alimentos futuros en una figura que está prevista también en el Código Civil y Comercial. Él va a tener que dejar garantizado el cumplimiento de los futuros alimentos para poder salir del país. En ese momento se verá cómo, y bueno, el juez tendrá el criterio que aplicará en ese momento para permitirlo, ¿no? Está previsto en el Código Civil. Sí, en el Código Civil está previsto. Está bien, pero habitualmente, ¿cómo se hace para garantizar? Habitualmente, digo, no en este caso. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Cómo se efectiviza? Bueno, habitualmente, estos casos no son tan, no hay tantos casos, ¿no? Ajá. Pero normalmente lo que se hace, bueno, la deuda la debe abonar íntegra. Y se efectúa una actualización de lo que sería la cuarta alimentaria y debe dejar un dinero depositado por un tiempo que se convenga o se acuerde o ofrecer algún respaldo patrimonial. O sea, alguna garantía con todos los alcances legales. Doctora, ¿y el registro de deudores? ¿Cómo se implementa eso? ¿Está en actividad? Digo, ¿es frecuente o...? Sí. El registro de deudores alimentarios depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y esta inscripción en el registro tiene una eficacia jurídica que yo creo que casi todos nosotros desconocemos, me incluyo, porque uno lo va viendo en la vida cotidiana. Porque en cualquier tramitación, autorización o habilitación o trámite en que esté involucrado el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los ciudadanos se les pide que acrediten que no están inscritos en el registro de deudores alimentarios. Ajá. Estas cosas forman parte de las ventajas que tiene la difusión de este tipo de resoluciones judiciales. Porque el que está inscrito en el registro de deudores alimentarios no puede acceder a distintos actos de la vida civil. Lo tiene impedido. ¿Durante cuántos años más tiene la obligación este hombre de seguir pagando la cuota a sus hijos, doctora? Y hasta los 21 años y el más grande tiene 14. Tiene 7 años. Después el otro tiene 11 y un danito de 4 años. Bueno, este sería el caso que me parece que también puede, como decía bien la doctora recién, como tratamos de plantearlo nosotros, que puede abrir un poco la posibilidad a muchas mujeres que puedan decir no sé qué hacer, cómo hacer, me irá bien, me irá mal. Digo, hay una vía, hay una vía de justicia. Si no tenés plata, la justicia, como dice la doctora, te ampara y te puede hacer comenzar los trámites. Digo, no te quedes si tenés necesidad. Los padres tienen la obligación, esta obligación hay que hacerla cumplir y me parece que esto nos ayuda a poder presentar el problema para las mujeres que o por ahí están como desorientadas o creen que no tienen alguna solución. Doctora, ¿esto afecta en que el padre pueda ver a sus hijos o van, digo, por vías separadas, lo que tiene que ver con la visita a los hijos y la cuota alimentaria? No, no, respondiendo a la segunda pregunta, el padre los ve a los chicos. Los ve también a su manera, pero bueno, la mamá ha tomado la decisión de no obstaculizar de ningún modo el vínculo. En ese aspecto, sí, sí, ese aspecto estaría, digamos, bien, estaría tranquilo. Y respecto a lo de la decisión de las mujeres, sí, esto requiere el primer paso de la decisión de la mujer, porque el camino es largo a recorrer y no todas las circunstancias son iguales. Pero sí hay un denominador común, que es el interés superior del niño, que nuestro país tiene garantía constitucional y debe ser interpretado como una prioridad en relación a los otros derechos constitucionales, como sería en este caso el derecho a circular o el derecho a ingresar o a salir del país. Prima sobre ese derecho el interés superior del menor. Muy bien, doctora Reynoso ha sido muy amable, muy interesante y muy práctico, digamos, para muchas personas y esclarecedor. Le agradecemos mucho, gracias Caritón. Le agradecido soy yo, muchas gracias. Hasta luego. Enseguida volvemos con una otra nota de interés, que tiene que ver con eso. Tema muy interesante, muy interesante. Pero es un tema que a mí lo que me da pena es las mujeres que no saben cómo acceder. Y esto me parece que es muy esclarecedor para muchas de ellas, ¿no? Porque a veces lo difícil es cómo arrancar, cómo empezar. Bueno, hay que buscar, hay que ir a la justicia, la justicia te va a dar la posibilidad. Y que sepan que va a llevar tiempo, obviamente, va a llevar tiempo. Da pena las mujeres que no tienen acceso a esta información y da mucha pena a los niños. Sí. Están en el medio de esta discusión de plata, de que una persona se desentienda de los chicos, piense en su vida, en armar su vida y que los chicos queden a la deriva sin una moneda, sin un peso. Pero que el padre se desentiende a sus hijos. Por eso, está bien, pero el chico no puede hacer nada. Está bien, pero el chico no puede hacer nada, Daniel. O sea, me da pena el chico, es lo que más pena me da. Ahora es la mamá, es la que tiene ahora la posibilidad, no ahora, de siempre, pero esto lo esclarece más, para que puedan ir y puedan ir. Ahora está la figura del abogado del niño. Claro, capaz que con esa figura, un niño de 14 años, que entiende la situación, que entiende que el padre no le pasa la cuota alimentaria y hacerse cargo, digamos, de su hijo, capaz que puede iniciar algún tipo de acciones también. La acción también de 7 años para arriba, ¿no? 7 para arriba, por eso, ya. El chico dijo 14... 14, 10 y 4. 14, 10 y 4. Si no es un niño más grande, hasta podrían acudir de modo propio al abogado del niño. Pero los chicos, de toda esta cuestión que se discute, que me parece que está muy bien lo que hace la doctora, y muy bien lo que vos decías, que las mujeres tengan acceso a este reclamo, lo que más me duele son los niños, los chicos en el medio. Sí, estamos de acuerdo. Tremendo los chicos en el medio. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema, hablando de... Ah, perdón, creo que todavía está la doctora Reynoso, la estamos viendo y la estamos escuchando. Hable, por favor. Sí, queríamos agregar alguna cosa. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, estas decisiones son muy importantes y no son fáciles de acceder. Es buena la difusión que le están dando, porque los jueces aún las interpretan con criterio restrictivo. Bueno, en el caso en el que yo he patrocinado y he logrado este fallo, que es un precedente en el interior de la provincia, debimos acreditar ante el juez todos y cada uno de los extremos que yo he indicado acá. Es decir, hemos tenido que acreditar que esta persona tenía intenciones de irse, que se insolventó a través de la realización de muchísimos trámites, muchos de ellos un poquito lentos. Es decir, no es fácil, pero se puede. Yo creo que el mensaje tiene que ser que se puede, que se puede, que los jueces escuchan, que los jueces están facultados. El nuevo Código Civil y Comercial les ha dado un margen de discrecionalidad que antes no tenían en el antiguo Código de Vélez Alfiel. Y que estas medidas están legisladas para que el juez, aplicando un criterio de razonabilidad, dicte medidas que tiendan a asegurar y a garantizar que las personas obligadas a pagar la cuota alimentaria lo hagan. Está bien. Bueno, gracias, doctora. Muy amable estaba la aclaración. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias.